muy buenos días a todos muy buenos días vamos a empezar aquí el episodio número uno de la nueva construcción yo voy a repartir la pantalla ustedes para que se la cuenta hoy es una presentación de la nueva construcción que se pasa aquí en miami vamos a hacer juntos con mi amigos carlos no voy a decir sabe de la historia bueno perfecto y así vamos a empezar si ustedes tienes preguntas o algo así os sugiero de esperar hasta el final se va más o menos a durar una media hora la presentación y así se puede responder a lo que necesitas ustedes entonces vamos acá a repartir la pantalla para que ustedes pueden ver cómo se trata el tema esta nueva construcción aquí en miami a queríamos sugerir la nueva construcción en miami porque todo el mundo lo sabe si está mirando un poco las noticias el real estate que viene raíces aquí en miami es en fuego es en fire como se dice aquí la inmobiliaria el mar que el mercado inmobiliario sobre la compra sobre la renta funciona muy 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 bien entonces la inventario se va disminuendo los developers sabe esto empezaron a construir ahí durante antes durante la pandemia y ahora haciéndolo para que sacaba al final del año 2022 2023 hasta 2024 tenemos para que se da cuenta ustedes que tenemos 21 nueva construcción aquí en miami entonces en este tema vamos a hacer una cosa general no se da cuenta de solamente este construcciones que vamos a que habemos elegido para explicarlo a ustedes que son tres que habíamos elegido pero hay bastante si ustedes quieres más ver más construcciones se puede ir primero a la página web ahí es el www.youdreammia al fondo tendrás también todas las conexiones de la página web o directamente mandar un email o cliquen así recibirás así recibirá una alerta cada vez que nosotros ponemos una vídeo en la de una nueva construcción entonces los cuatro temas que vamos a a developar hoy es lubrificación de los nuevas construcciones el precio de los nuevas construcciones la gestión de los nuevas construcciones la gestión como porque comprar un departamento aquí a miami está muy bueno pero si ustedes no tienen una agencia que la apoya para manejar este departamento si quieres usted de comprarlo por una tema de rentabilidad no sirve por nada sino que vamos a desarrollar a la gente y voy a poner a todo el mundo porque ok perfecto aquí estamos entonces continuamos al francisco al principio igual que yo le dije los cuatro cosas que vamos a elegir para los nuevas construcciones continuamos carlos estás aquí no te veo en la vídeo pones tu vídeo por favor y así continuamos la presentación vamos a elegir entonces habemos elegido tres construcciones que se llaman mister si va a cara y una residencia son tres tres nuevas construcciones que se sitúa en miami voy a empezar para mister si que una nueva residencia que está en coconut grow para que se ubique a todo el mundo vamos a ver un poco más lejos coconut grow es un al lado de brickel de miami miami beach es a 20 minutos más o menos y hay una vista estupando como se puede ver a la foto mister si que son dos residencia que está construido uno atrás del otro uno que está vista la valla el otro que está vista la calle que es darse cuenta que hay una residencia que está full 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 vendido queda solamente una segunda y un penthouse si me acuerdo el tema de los disponibilidad de los departamentos en los precios de los departamentos consúltate con nosotros porque este cambia diario lo que quiero dirse que los developers los realtors está vendiendo los unidades entonces lo que está hoy está hoy pero mañana es diferente porque se vende poco a poco los unidades así está entonces mister si igual que era una residencia ahí en coconut world con diferente planta y que se puede alquiler también no diario pero que se puede alquiler con una rentabilidad muy alta que tenemos más carlos dice dícemelo carlos está con nosotros bueno si carlos no está carlos está con nosotros no te digo escuchas ahora sí ok bueno principalmente lo que tú acabas de decir pero lo más importante de eso es que ya está casi las dos torres vendida como antecedente segundo coco logró ustedes saben que tiene mucho restaurante alrededor el barrio es muy bueno estás bastante asequible a todo downtown miami beach la bahía biscayne tiene puerto ahí en ahí mismo tiene muchos lugares donde atracar un yate la renta está bastante alta o sea como una inversión está muy buena y para alguien que quiere vivir bien está mejor eso es la ventaja de esto que está diciendo carlos sé que estas residencias se puede alquiler pues alquiler con una renta alta y porque es una residencia de lujo primero coconut world es una ciudad es directamente al lado de coral gable que está al lado de que bisquen que está al lado de brickel en miami beach está un poco centralizado igual que un spider una como si no sé cómo se dice carlos ayúdame en español esto ahora me pide ayuda es igual situado igual que un spider una no sé pero que está al lado de todo este edificio igual que le dije están las definiciones se puede ver a la página de youtube también de la vídeo del departamento que está en construcción ahora la rentabilidad está muy buena esta ciudad esto sí sí carlos adelante ok hay una cosa que tienes que agregar fabrizio ahí recuerda que la torre 2 la que está atrás bueno para todos los que están en línea lo que están escuchando cualquier duda cualquier información por favor pongan en el chat ahí hay una pueden poner mensaje la torre 2 la torre 2 no está vista la bahía es muy importante que eso lo tengan claro la torre que está vendida ya está vendida completa está mirando hacia la bahía pero no estoy seguro si la torre 2 está mirando hacia la bahía eso es un alcance que tenemos que hacerle para los que estén interesados en comprar o en vender la torre 2 la torre 2 la torre 2 se ve un poco menos porque se ve de bien es la torre 1 claro que se puede mostrarla fabrizio no la tienes por ahí o no como la puedes mostrar o no la torre ahí se ve un poquito la foto pero sí o está bien sí sí porque son unos caras algunos atrás de la otra entonces la otra se ve un poco menos la bahía pero bueno con la altura que tienes tiene una vista estupenda igual pero bueno la primera igual que decíamos aquí tu ley es tarde la primera está vendida entera aparte que si usted está interesado para un penthouse penthouse que quiero dir es último piso departamento muy grande es un poco más caro por supuesto pero es más bonito igual esto es diferente pero bueno todas las personas que están interesados depende de la unificación depende del precio vamos a hacer aquí vamos a ver un per de square footage square footage es el metro cuadrado de los departamentos el rango de precio se puede tratar uno cada uno si no mandas un email o más informaciones que podemos contestar personalmente o igual por teléfono o por whatsapp si ya carlos vamos adelante con el baccarat el baccarat residence tú dijiste la ubicación exacta el favorito no si de con el gol si es con el gol el a mister cico con el web visual drive visual doyes tiger cell bueno la dirección exacta es 26 55 si la quieren anotar está en visual drive y está en un área que como les repito está bastante exequible a todo de cualquier manera toda la gente que está participando a nuestro webinar lo mandaremos el pdf para que se acuerda de lo que decíamos el webinar también están está registrado entonces no hay problema yo puedo mandar también por recuerdo o se puede vamos a subir en youtube se puede ver cuando quieras correcto bueno vamos con bácara un servicio más con bácara así ahora porque le voy a pedir un momentito les voy a mostrar un vídeo no sé si lo puedes compartir el fabricio el vídeo si si lo puedes compartir el vídeo primero es un edificio departamento de 75 pisos bien fabrizio está bueno es ok 75 pisos con trescientas setenta y cinco habitaciones me está distrayendo a la gente fabrizio están mostrando tu ya de tu tu cosa y eso no 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 entonces bácara está ubicado ustedes saben en brickel en 444 brickel avenue está en pleno land town tiene una ubicación espectacular porque está frente a la bahía de miami de biscay perdón y a sólo una cuadra de brickel hay la brickel avenue ok tenemos que es una muy buena inversión porque también eso está cuando firmamos la presentación con fabricio tenía ya la mayoría de los espacios vendidos hay habitaciones desde 1300 square feet hasta 7000 square feet o sea tenemos de un cuarto tenemos hasta de cuatro cuartos son seis unidades por piso tienen dos elevadores por piso ahí está esa es la que yo quería mostrarles ok sí pues con mi nombre pero es lo mismo después viene el lance que hay ese extraordinario ustedes lo van a ver ahí está el interior es uno de los vídeos que tomamos en la visita con fabricio en los precios están muy muy buenos ya tenemos precios desde que se yo dos millones hasta siete millones de dólares para el tipo de propiedad yo creo que está muy bueno como inversión para los que están viendo este vídeo con inversión les tengo que decir que no tenemos stock no hay inventario en el área de brickel ustedes lo saben los que han estudiado un poco en el mercado no hay inventario en ninguna parte aquí en la florida especialmente maya ni decir es water brickel con con el grub no hay inventario ni para renta y para compra tenemos esta preconstrucción nueva ok qué otra cosa les tengo que decir bueno los aménitos son extraordinarios los aménitos son muy buena piscina tenemos muy buenos jardines tenemos asequible a toda el área de tanto ya ok explícanos el tema del pago como se paga si una persona está interesado para comprar un departamento ahí en el bácara que no está acabado el bácara todavía yo creo carlos bueno el pago te tengo que decir que tienen la reservación era empezaron la reservación en junio del dos mil veintiuno o sea el año pasado podrán saber de que ya hay bastante vendido los contratos comenzaron en septiembre de dos mil veintiuno el primer depósito va a ser de cincuenta mil dólares después de la el resto va a ser diez por ciento después de aplicar el depósito de reserva y tenemos que los detalles se los va a explicar cada uno se van a confundir pero el depósito de cincuenta mil dólares de una habitación setenta y cinco de dos cien de tres y ciento cincuenta de cuatro va a ser el depósito al final entonces la gente lo pagas por cota eh pagas una a la última cómo se pasa rápidamente por explicarlo yo sí tenemos que el diez por ciento de compra el contrato inicial después tenemos el veinte por ciento cuando comienza la construcción que me parece el mismo recuerdo mal favorito va a comenzar el dos mil veintidós no si eso es exactamente si la construcción el primer trimestre del dos mil veintidós si no mal no recuerdo así van a empezar a construir en donde tienen que ya tener un depósito de el segundo diez por ciento ok después va a haber un tercer depósito un diez por ciento y el último depósito del sesenta al close mira que sale bien Fabrizio ahí ahí eso es lo que yo quería que tú lo diera con tu speech porque ese speech está muy bueno Fabrizio la gente lo puede ver si continuamos el video no hay problema ok ok que mandar el link perfecto que más quieren saber eh que más les puedo decir no está bien está bien amenity la ubicación ya se las dije y cualquier duda por favor nos escriben a cualquiera de nuestros correos eh de Fabrizio o el mío de Ashmare ok adelante Fabrizio ok entonces continuamos eh vemos la tercera que es otra que la que se llama la una una resident que está situado a ciento setenta y cinco Southwitch veinticinco road en Miami igual este es una residencia de lujo es la misma característica la alquiler también vamos a ver un poco más adelante los alquileres rápido cómo se puede hacer y qué cota sale para esto el tiempo que se puede alquilar las restricciones también que se puede alquilar el tamaño también de los departamentos entonces continuamos con el precio el precio de los departamentos igual que lo habíamos dicho eh Carlos nuestro amigo precisamente para Mr. C Residence estamos de un millón a siete millones ciento setenta y dos son mil setecientos cuarenta y nueve por square feet son residencia de lujo la alquiler es de lujo también no se preocupe aquí tenemos el square feet que es la medida de los departamentos que se puede tener en metro cuadrado con nosotros puede hacer la conversión rápido son de seis cincuenta seis cincuenta que son los de estudio hace falta saber que igual los de estudio de Mr. si Bacara o la una residence todos llevan todos los de amenity washer and dryer es lavadora secadora y todo lo de amenity que está dentro viene completamente full el departamento hasta el suelo está hecho esto es muy importante porque hay construcciones que a veces el suelo usted lo elige o no sé qué no sé cuál pero no está hecho este es completo por lo menos Bacara Residence Carlos por lo precio que tenemos del rango dícemelo te doy el rango de Bacara es de un millón doscientos mil pone el video ahí lo encontré Fabricio por favor si lo podemos compartir te lo agradezco sí sí dale comparte ok este voy a ponérselo para que ustedes tengan una idea de lo que estamos presentando en Bacara ahí no me permite Fabricio no sé si los precios oscilan entre un millón doscientos mil y tres millones de dólares ok que estás viendo blanco no si está blanco así por un momento porque no me permite compartirlo tú eres el host es ok 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 sigue Fabricio ¿tiene algo más que decir sobre Bacara? no el Bacara el rango de precios bueno lo tenemos aquí un millón doscientos treinta y tres novecientos hasta dos millones novecientos cuarenta y dos core food age está obvio son unidades grandes que son unidades no son la mayoría no son estudios dos mil a tres mil seiscientos cincuenta cuatro square feet que son es un tamaño razonable además no para las vacaciones sí para las vacaciones o también para vivir o para venir ocasionalmente de vacaciones también además al final tenemos la una residence de comparación para los el square feet el precio más o menos Carlos la una residence ¿cómo está? creo que lo dije anteriormente ¿no? puede ser no sé bueno estaba la empieza a dos millones ochocientos hasta siete millones cuatrocientos cincuenta tres millones eso entonces el promedio del del precio es seis mil cuatrocientos uno esto los detalles también se puede encontrarlo a la página web la gestión la gestión tenemos tres torres tres construcciones que estamos mirando mister si que es un torre de veintiuno piso con ciento dieciocho departamento que el precio está de un millón hasta siete millones igual que le dije de seiscientos sesenta square feet hasta cuatro mil doscientos treinta y nueve square feet se puede dar cuenta a ustedes que son son construcciones de lujo que son construcciones muy bonitas que los departamentos además lo son el bancarán carlos cómo estamos los precios quieres tú si los precios tenemos acá la gestión tenemos el precio desde un millón doscientos treinta y tres hasta dos millones novecientos cuarenta y dos mil hay trescientos sesenta departamento perdón setenta y cinco setenta y cinco planta eso es y al final tenemos la una la una que está cuarenta y siete piso que tenemos ciento treinta y cinco departamento que está la la medida el square footage está de mil cien square feet hasta cuatro mil setecientos ochenta y seis como les puede dar cuenta a ustedes de los tres construcciones está departamento son departamento grande el precio lo hemos visto también un poco más arriba dos mil ochocientos hasta siete mil cuatrocientos cincuenta siete mil entonces vamos siguiendo siguiendo esto es el detalle de los departamentos de los líneas para que se das cuenta mister si por ejemplo ustedes tienen de todo tienes un departamento de tres dormitorios con cuatro baños tres dormitorios con cuatro baños depende de la línea dos dormitorios dos baños tres dormitorios cuatro baños un dormitorio un baño dos dormitorios dos baños etcétera los precios son variables por supuesto de la medida del departamento y de la planta y de la línea del departamento en función de la vista para Bacara que tenemos Carlos yo creo que lo que ya dijimos es lo que hay ahora cualquier duda de los que estén escuchando por favor escríbanlo tenemos los mapas tenemos los perdón los mapas los los precios los scubafeed cuánto hay que pagar y se lo mandamos a su email directamente para que no queden dudas porque a lo mejor le van a causar confusión las tres unidades diferentes entonces ustedes dicen cuál le interesa o si quieren las tres juntas se los mandamos al correo de ustedes exactamente y al final la una la una es el mismo tipo igual que le dijimos antes con este hay muy poca habitación es disponible ahora a la una como se puede dar cuenta entonces estamos casi casi acabado a la venta por el edificio de la una lo más vas muy rápido la gente está muy interesada para comprar aquí en Miami la ventabilidad está muy buena el alquiler ha subido porque porque hay mucha gente que viene ahora después del COVID que viene a disfrutar del tiempo que está bueno aquí en Miami todo el año y de muchas cosas que vamos a tener aquí en Miami durante el año por ejemplo al mes de febrero dase cuenta que tenemos el boat show la ferrera de los barcos tenemos el mes de mayo la fórmula 1 que viene en Miami también es una cosa mundial tenemos el spring break que está el mes de marzo el passover el mes de abril cada vez hay algo cada mes etcétera podemos encontrar el calendario de la página web también todos los días festivos ahí en Miami esto es diferente al final vamos a mirar para que tenéis una idea ustedes no podemos dir este se va a alquilar tres precios este se va a alquilar tres precios este se va a alquilar tres precios no podemos poner no tenemos una bola de cristal entonces no podemos dir pero podemos tener una idea por los edificios que están a los arrendedores de la misma caridad entre comillas y dando el precio que se que se practica entonces habíamos mirado de son pues vivienda que existe el 1010 brickel con cuatro habitaciones que se alquila seis mil al mes que hace solamente mil trescientos veinticinco metro square feet perdona con tres habitaciones a dos mil square feet dos mil ciento sesenta y uno está alquilando doce mil al mes dos habitaciones con mil square feet un poco más chiquitín en brickel que se alquila cuatro mil quinientos cuando se hemos puestado aquí dos punto cinco ustedes se hace cuenta que son dos habitación y dos baños en medio es por eso nueve mil quinientos para mil doscientos cuarenta square feet central of una habitación dos mil seiscientos estos son ves que estos son el ejemplo para que ustedes se da cuenta se proyectan un poco para ver que cuento se puede alquilar su departamento Carlos adelante si quieres algo para hacer para de que me des permiso a mostrar el video todo la permisión todo la permisión que quieres amigo aquí estamos no he podido mostrar el video que quería mostrarle a la gente pero bueno lo que tú acabas de decir es cierto o sea el retorno que tienen los la renta en el área que estamos exponiendo es bastante buena los tres condominios que acabamos de mostrar son excelentes excelentes para inversionistas como para vivir los precios están muy buenos hasta el momento no sabemos como dijo Fabricio si esto va a subir mañana la próxima semana porque esto a medida que se va vendiendo es como la oferta y la demanda ustedes lo saben en todo tipo de cosas yo creo que está todo dicho si permites poner al final los números los correos y las preguntas que quieran hacer estamos a la disposición para responderla tenemos ocho participantes déjame ver Zahir Zahir tiene alguna pregunta está claro ponlo si quiere el micrófono abierto Fabricio si 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 por supuesto voy a poner todo el mundo en mute no sácalo en mute si en mute ok este este ok acá Gastón ¿tienes claro? si si está claro ok Amaris Amaris ¿escuchas? todo claro está claro ¿no? mucho gusto gracias por venir por escucharnos si beautiful thank you thank you very much si si está muy importante que si yo quería hacer una paranteza que estos son para que se dan cuenta que estos son tres que dijimos es el primero webinar que hacemos para toda la la gente de Sudamérica vas a tener mucho más porque igual que le dije al principio hay 21 aquí ahora en Miami solamente yo estoy hablando de Miami yo no hablo ni de Sunny Eyes no sé si usted está acostumbrado y la próxima vez yo pondré una mapa para que ustedes se sitúan poco Sunny Eyes Aventura North Miami Hollywood es muy diferente yo estoy hablando solamente de Miami hay 21 construcciones nuevas aquí entonces aquí en Miami se va a hacer el pequeño Manhattan se va a alquilar ahora si ahora mismo cuando tenemos un alquiler que viene en el mercado dase cuenta que no se queda más de dos días si está el precio normal y corriente no estoy hablando que una persona quiere poner un alquiler a 10 dólares que vale 2 dólares esto es diferente pero el precio que está correcto con la medida que está correcta y la gente aquí los americanos está buscando más departamento con amenities con amenities que quiere con servicio y que no tiene nada de hacer y que no está mirando viejo entonces le gusta que es una cosa más nuevas esto se alquila se alquila muy muy bien yo me da cuenta que policio démosle un poquito de voz a los que están escuchando por supuesto sí dale vos por ejemplo Isabela no está escuchando o lo tiene apagada no 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 está escuchando dale Isabela está escuchando Zahir dijo que tenía todo claro Gastón dijo que tenía todo claro hay alguna pregunta algo que a usted le haya llamado la atención por favor no yo lo que lo que quería consultarte lo escribí por chat fue el tema de la rentabilidad el retorno que te va a la inversión pero bueno lo explicaron de cuál propiedad estás hablando Gastón cómo cómo de qué propiedad tú estás hablando no 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 en general aproximadamente después cuando explicó Fabriz la rentabilidad que daban las propiedades de la zona más o menos ahí quedó quedó claro dependiendo la inversión el porcentaje que les daba exactamente Gastón exactamente tú estás estás eres inversionista eres Rialto no 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 es un amigo mío que que está es una tú pusiste a tu tío ahí para llenar un poco no no es es un cliente al principio es venido es venido amigo porque es muy buena gente si me encanta este señor déjame decirte una cosa que mi gran amigo Fabricio le llaman el tiburón de la playa te llega a los departamentos y los vende inmediato si tú compras con Fabricio al otro día lo tienes rentado para venir a este a este tema Gastón de la rentabilidad para venir de vuelta a responder a tu a tu pregunta yo tú puedes hacer podemos hacer una una un estudio personal pero este bueno lo sabemos todos nosotros que la rentabilidad depende del precio primero de la compra segundo del arrendedor segundo tercero de las cosas que queremos hacer porque es muy es muy diferente me me explico cuando nos damos igual que nos decimos queremos venir dos días al año un mes al año una semanita al año yo compro un departamento que se alquila al día voy a pagarlo un poco más caro pero tengo rentabilidad más alta luego dice oh mira yo tengo menos dinero yo voy a comprar un departamento que se alquila cada seis meses yo sé que yo voy a alquilar un poco menos pero me da igual por lo menos entro algo y tengo algo una propiedad en Miami ¿por qué? porque dase cuenta y puede mirar todos los gráficos de real estate si usted no le tiene si no sabe nosotros podemos mandar la rentabilidad una propiedad que vale tanto cien mil hoy cada mes hoy hay siete porcientos de augmentación de la value de la propiedad aquí en Miami entonces créeme que yo estoy diciéndolo con el corazón porque yo creo mucho que cuando compramos una propiedad que está en construcción lo pagamos baratísimo ¿por qué? porque el developer no tiene el dinero entonces tiene solamente la autorización de la ciudad de Miami de construir cuando digo no tiene dinero tiene pero para construir este edificio está esperando que la primera planta está pagada porque es la ley en Miami Beach falta que toda la primera planta está pagada para ir a la segunda pero la primera para construir rápido porque el developer también quiere entrar el dinero rapidísimo porque el que le interesa de acabar al tiempo porque tiene investores atrás que está hay gente que está en borsa de todo entonces lo tienes baratísimo la primera planta la segunda un poco más un poco más un poco más y más que crece más que crece el precio ¿por qué? porque al final si queda solamente uno o dos departamentos igual que el Bacara que le ha explicado Carlos que la vista cuando se ve es a la última planta a la 75 y la planta es estupanda se ve toda la ciudad del Miami hasta el fondo dame un segundo Fabricio con respecto a Bacara con respecto a Bacara si cuando queda una se va a estar más carra por supuesto entonces la rentabilidad para venir acá hace que si tú la compras 100.000 aquí y queda una 2.000 de alquiler por ejemplo lo calculamos lo sabemos que hace más o menos 10% y así es un estudio personal depende de cuando la gente quiere una habitación dos habitaciones pero por supuesto lo hacemos para ustedes no hay problema en cuanto a lo que dice Fabricio por ejemplo Gastón Bacara empezó a venderse al revés Bacara está vendido todo lo que es penjado todo lo que está arriba ok todo el mundo quiere ver la bahía todo el mundo quiere ver el mar todo el mundo quiere ver bonito ese es el momento de comprar porque esos penjados los departamentos de arriba empiezan a venderse rápido y los departamentos de abajo empiezan a costar casi lo mismo que de arriba cuando los vuelve a comprar ese es el primer punto que quiero aclarar el segundo punto que quiero aclarar todo la rentabilidad depende mucho del área al que tú compres no es la misma rentabilidad que tiene Key Biscayne Coccolo Group Brickell Miami Beach Kendall wherever donde tú compres aquí en la Florida Brickell Bacara es muy buena rentabilidad porque está en pleno downtown el segundo sería MC Resident que está en pleno Coccolo Group y el tercer lugar yo creo que estaría en una no sé si estás de acuerdo conmigo Fabricio si completamente es por eso que cada pregunta nos interesa que la hacemos caso por caso no hay problema nosotros podemos contestar a todos no tenemos la respuesta lo preguntamos directamente al developer pero para todos los temas de número de gestión nosotros estamos acá que no hay problema entonces no vamos a contestar a todos aquí en el seminario porque se puede tomar mucho tiempo y mucho tiempo a todos entonces lo que sugiero es que si ustedes tienen cualquier duda cualquier pregunta lo que sea manda un whatsapp manda un email a yo a carlos lo que sea directamente a resistencia pone por favor la página ahí Fabricio al final abre la pantalla la página o si si porque si ustedes quieren ver también todos los construcciones y que quieres preguntar no sé si se ve acá vas directamente a la página web www youdreammea.com a la carpeta new you construction y aquí se puede ver todos lo que estás por el momento le ponemos poco a poco todos y a veremos cómo sale bueno gente entonces muchísimas gracias de haber participado en nuestro primero seminario estamos muy contento nos quedamos en contacto entonces perfecto muy agradecido muy agradecido de mi parte gracias igualmente gracias por la participación muy amable nos vemos Fabricio nos vemos Carlos escúchame una cosita quiero hablar contigo después un momentito gracias gracias bye bye gracias